Saludos, buenas tardes amigos, gracias por acompañarnos a través de este canal Luna TV, canal 53, el canal de los campeones, para nosotros es un placer en este martes, segundo día de la semana laboral en la República Dominicana, compartir con ustedes las más importantes informaciones nacionales e internacionales. Agradecer a la gente que nos ha seguido de 11 a 12 del mediodía a través de la 106.9, transmisión en vivo a través de Luna TV, canal 53, y transmisión en vivo a través de nuestra página de Facebook de Comentando Sin Miedo. Entra a nuestro Facebook de Comentando Sin Miedo, dale a seguir, dale a compartir a nuestra página, a este material que estamos colgando en el día de hoy, transmisiones en vivo. Mire, a esta hora de la tarde hay que comenzar a alertar al Presidente de la República. A lo que nos llega el material, todo este contenido que vamos a presentar en tan solo minutos, a través de esta plataforma de comunicación. Mire, yo quiero hacerle un llamado al excelentísimo señor Presidente de la República, Luis Abinader. Nos hemos enterado de una cantidad de comunicadores o periodistas que subieron a la capital a conversar con el Presidente, donde se ha hablado de que supuestamente se ha trazado línea para el fideicomiso o contrato de Punta Catalina. En el día de hoy, tengo que dar a conocer la información y tenemos un reporte amplio de lo que ha sucedido en San Francisco de Macorís. Hay varios pueblos que han llamado a huelga, a los cuales se une el pueblo histórico en cuanto a lucha se refiere, llamado municipio de Licea al Medio y la parte baja de Moca. Vienen momentos difíciles para el gobierno de Luis Abinader. Y no digo el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, no digo el Partido Revolucionario Moderno, no digo los demás partidos políticos, digo el gobierno de Luis Abinader por el Partido Revolucionario Moderno PRM. Se avecinan tiempos difíciles, señor Presidente, y se avecinan tiempos difíciles porque sabemos que usted quiere hacer la cosa bien, pero se está manejando muy arriba, le falta poner los pies sobre la tierra y acordarse de los que están abajo. Y ojalá yo esté equivocado, señor Presidente. Pero comenzaron las protestas en algunos puntos de la República Dominicana. Podría ser la chispa que pueda movilizar al país entero a protestar en contra de este gobierno. Razones hay para protestar. No es el momento de decir que los medios de comunicación deben decir una cosa o la otra. Que algunos comunicadores que han servido de pantalla, que han servido de bocinas de algunos gobiernos en República Dominicana y que han vivido de la comunicación de este país nada más y nada menos que para enriquecerse sin importar cuál es el mensaje que le llevan y sin importar lo que establece las leyes en este país. Lo único que le importa es llenarse el bolsillo. Y los gobiernos, cuando quieren decir lo que a ellos les interesa, pero no lo que les conviene al pueblo, entonces utilizan esos medios, utilizan esos comunicadores o esas bocinas, como usted le quiera llamar. Es penoso, es triste. A otros partidos no les ha dado resultado. Cuando un pueblo dice que no va a apoyar a un gobierno o que no va a elegir a tal o cual persona, el pueblo no lo elige y punto. Y usted puede invertir los recursos que usted quiera. Y usted puede hacer lo que usted quiera y no va porque el pueblo se jartó. Y eso pasó en el año 1978 con el doctor Joaquín Balaguer. Y se repitió la historia en el año 2020 con el Partido de la Liberación Dominicana. Porque hay momentos que el pueblo se cansa y los gobiernos se desgastan. Y el gobierno del Partido Revolucionario Moderno PRM, con Luisa Binadera a la cabeza, ya comenzó a desgastarse. ¿En qué sentido ha comenzado a desgastarse? Cuando este gobierno no nos establece los precios de los combustibles como es y que en el día de ayer hablábamos de que hay que modificar la ley de hidrocarburos, modifíquela. Me enteré en una información que nos enviaron, que en el mes de enero solamente el Estado Dominicano invirtió 1.800 millones de pesos en subsidio. En subsidio al sector privado. Pero no quieren quitar el subsidio a nosotros, la clase media baja de la República Dominicana y la paupérrima. Y cuando hablo, hablo del gas licuado de petróleo, hablo de gas hoy, hablo de la gasolina. Que el gobierno no puede quitarle el subsidio, tiene que mantenerlo. Tenemos un gas en 147,60. Vamos para los 150 pesos, señor Presidente, y eso no es justo. Que usted esté subsidiando gas hoy a la Barrigol, que le esté subsidiando gas hoy a otras compañías en la República Dominicana. Y que el pobre pueblo dominicano, el de la clase de abajo, que tiene que comprar tres galones de gas, cinco galones de gas a una planta, tenga que comprarlo sin ningún subsidio. Así no, señor Presidente, así no. Usted se va a ganar un pueblo que se le va a revelar. Usted se va a ganar un pueblo que se le va a revelar cuando usted quiera imponer lo que quiso hacer, por ejemplo, el Partido de la Liberación Dominicana con Punta Catalina. Le tiraron la obra por encima a todo el mundo, buscaron una comisión y esa comisión vino. Y le dijo al presidente de la República que esa planta, Punta Catalina, no tenía nada que ver con el caso de Odebrecht, que no se había pagado soborno y luego se destapan 39 millones de dólares en soborno. Caramba, señor Presidente, mírese en el espejo de quienes salieron. Entonces, llevar comunicadores no es lo correcto. Cuando usted hace lo correcto en un país, no tiene que buscar a nadie para que lo apoye. Y esto va al mismo Jean Alain Rodríguez, ex procurador general de la República. No hay que pedirle perdón a nadie si usted no ha hecho nada malo. No hay que quitar nada de los medios de comunicación si usted no ha hecho nada malo. Pero vamos a avanzar. Es tiempo, señor director, de presentar todo este contenido de Comentando Sin Miedo. Quiero darle esta información al presidente de la República. Porque parece ser que nos preparamos para momentos de huelgas en la República Dominicana. Huelgas que van a afectar municipios. Van a Elisei, Salcedo, San Francisco de Macorís. Y mire lo que yo vi hoy en San Francisco de Macorís. No dice muy bien, señor presidente, de la gestión que usted quiera hacer, una gestión abierta como la que usted prometió. Porque vi meterse policía a un plantel escolar y sacar a estudiantes y tirar estudiantes al suelo y esposar a estudiantes en el suelo. Se me pareció a la época del doctor Joaquín Balaguer. Se me pareció, pero de eso vamos a hablar más adelante. Es tiempo de detallar todas nuestras informaciones que tenemos en el día de hoy a nombre de la cooperativa, la cooperativa de Cotpuñal. Cotpuñal, donde usted puede ahorrar. Cotpuñal, donde su dinero crece. Cotpuñal, donde la tasa de interés es la más baja para los préstamos. Pero la tasa de interés es la mejor para que usted pueda ahorrar. Cotpuñal, Licea y Almedio. Hay que ir a Cotpuñal, Licea y Almedio. Vaya y pregunte por los préstamos. Que tiene un problema. Váyase a Cotpuñal, Licea y Almedio. Y usted va a ver que va a solucionar el problema de inmediato. Señor director, vámonos con el contenido que tenemos en el día de hoy y vamos a hablar inmediatamente de lo que sucedió en San Francisco de Macorís. Es tiempo de ver cómo amaneció San Francisco de Macorís en el día de hoy. Presentamos las imágenes. Gracias. Le dije que vienen tiempos difíciles. Eso sucedió en San Francisco de Macorís. Así sucedió. Así amaneció San Francisco. Varias zonas de este municipio incendiando neumáticos. El Falpo anunció huelga en San Francisco de Macorís en el día de hoy. Vamos a escuchar lo que dijo el Frente de Lucha Popular Falpo allá en la zona de San Francisco de Macorís. En el día de hoy el movimiento social y popular ante un análisis previo a la movilización que realizamos en el día de hoy y viendo la situación económica precaria que vive la República Dominicana en el sentido de la alza indiscriminada y que tienen los artículos de primera necesidad y la gasolina y los combustibles que todos los viernes es el pan de cada viernes como dicen ya en el agro popular. Una situación muy difícil cuando vemos los sueldos disminuirse el poder adquisitivo de la gran mayoría de este pueblo este pueblo desesperado y haciéndole evaluación que ya le dijimos consultando con todos los sectores hemos decidido salir a protestar y a movilizarnos en el día de hoy como previo a una serie de actividades que continuarán el 24 con una gran mechonada en la Patria Libier con José del Orbe a las 7 de la noche trabajando y montando un llamado que estamos haciendo a paro municipal por 48 horas para el día primero y día 2 del mes de marzo todo eso se basa en la situación económica de abandono, de olvido, de demagogia que ha utilizado el gobierno de Luis Abinader y el PRM le estoy diciendo vendrán momentos difíciles es tiempo de que el gobierno se acerque a la comunidad y comience a abaratar los costos de la canasta familiar y busque la forma de abaratar los precios de los combustibles el falpo llama huelga el primero y el 2 de marzo el 1 y 2 de marzo el falpo hoy salió a protestar en San Francisco de Macorís diferentes sectores en el día de hoy no se sabía en San Francisco de Macorís que era lo que estaba pasando bueno pues los precios, el pasaje, los combustibles el sueldo sigue siendo el mismo como dice el falpo en San Francisco de Macorís luego de esto el dirigente comunitario Lely Santana denunció que hay competencia entre los grupos populares de San Francisco de Macorís lo que yo sé que hay es una situación económica difícil Lely pero vamos a escuchar lo que dice Lely en San Francisco de Macorís tal parece que hay una competencia entre llamados grupos beligerantes que se llaman populares pero tienen el rechazo de la mayoría porque no se postulan a nada la población no vota por ellos y tiene una competencia tal parece cuál le haga más daño a las inversiones de San Francisco de Macorís como tradicionalmente lo han dicho hasta ahora unos argumentos flacos, débil, risibles porque entre el pliego de demanda que presentan exigen que se rebaje el precio de los combustibles exigen la rebaja del precio de la canasta familiar exigen que se hagan las obras que tienen más de 20 años que los pasados gobiernos en tiempo de bonanza no pudieron realizar eso es lo que dice Lely Santana en San Francisco de Macorís pero lo que usted está diciendo señor Lely, dirigente comunitario de San Francisco de Macorís pérese por Dios, usted mismo acaba de citar el alto costo de los combustibles el alto costo de los productos de la canasta familiar el sueldo sigue siendo el mismo tiene razón el Frente Amplio de salir a las calles hoy yo me imaginé que en la República Dominicana a partir de hoy si van a comenzar a hacer cacerolazos en algunos apartamentos de República Dominicana en algunos sectores del país cacerolazos porque todo está disparado de precio que quieren que se le reparen caminos vecinales que tienen 20 años exigiendo bueno pero si hay asfalto si hay forma de repararlo hay presupuesto en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones Obras Públicas que se tire porque tenemos un presupuesto billonario un presupuesto del Estado Dominicano billonario que es para que se invierte en el pueblo no para que se invierte en asesoría y asuntos como se han invertido en otras ocasiones que ningún resultado no ha dado venga acá, el pueblo tiene derecho a protestar el pueblo tiene derecho a exigirle a este gobierno y a cualquier gobierno en la República Dominicana y vuelvo a reiterarle al Presidente de la República Luis Abinader tiene que tener ojo visor no es lo caliese, no es mandar fuerzas élites de la policía ni de la guardia a supervisar a dirigentes populares señor Presidente abaratar los costos de los productos de la canasta básica y ver como esta situación en República Dominicana va manejándose un poquito mejor porque no anda fácil vámonos inmediatamente a ver lo que sucede estudiantes realizan fuerte protesta en San Francisco de Macorís los estudiantes están exigiendo profesores en la escuela Manuel María Castillo allí esto fue lo que sucedió y compartimos las imágenes con ustedes se llamaron a la familia hay una cámara hay una cámara hay una cámara suelta adelante ahead si si yo son 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 No, 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 no. Se lo dije hace apenas unos minutos cuando le iba a presentar esta noticia. Da pena, esto solamente se vivió en los tiempos del doctor Joaquín Balaguer. La Ley Nacional de Educación aclara que la fuerza pública no puede ingresar a una institución universitaria sin una orden judicial. No puede entrar a un plantel educativo sin una orden judicial. Penetraron a este liceo allá en San Francisco de Macorís. Y allí, ahora ustedes lo vieron en esas imágenes que les presenté. Ustedes vieron, no vieron tan claro lo que sucedió. Pero ustedes van a ver el momento que me enviaron otro video de San Francisco de Macorís. De este recinto escolar que es la escuela Manuel María Castillo de San Francisco de Macorís. Donde la policía penetró, apresó estudiantes, golpeó a estudiantes. Y vamos a ver inmediatamente en este otro video, donde desde otro ángulo podemos ver cómo tiraron a un estudiante al suelo. Cómo la policía intentó ponerle a las esposas. Vamos a presentar las imágenes de este mismo liceo, señor director. ¡No ponle el candado! ¡Tire, no ponle el candado! ¡No ponle el candado! ¡Tire, tire! ¡No ponle el candado! No, no, para allá no, oye. Esto sucedió en este recinto escolar, se está esperando una aclaración, que digan qué fue lo que sucedió allí, por qué penetró la policía de esta manera, por qué trataron a estos jóvenes de esta manera, dentro de este plantel educativo, llamado Escuela Manuel María Castillo. Allí ellos estaban exigiendo la falta de desayuno escolar, dentro de ese plantel educativo, estaban exigiendo que el Ministerio de Educación de la República Dominicana aclarara por qué no tienen más profesores allí, están necesitando profesores, están necesitando el almuerzo escolar, se lanzan a protestar a las calles y este es el trato que da la Policía Nacional en el lugar. ¿Por qué penetró la Policía Nacional a ese plantel educativo? ¿Cuáles fueron los profesores cobardes que le abrieron las puertas a estos policías? ¿Dónde estaba la dirección de ese plantel educativo que no salió en defensa de sus estudiantes? ¿O abandonó el recinto escolar inmediatamente? ¿Comenzaron a incendiar neumáticos? ¿Dejó a los estudiantes solos? ¿Los profesores de ese plantel educativo dónde estaban? En el momento del problema también se fueron, porque hay un momento en el que se ve a los dos jóvenes que lo están apresando, que los profesores vienen saliendo y algunos estudiantes lo están sacando. Esa es la situación que se está dando. ¿Por qué la Policía ya penetra a estas áreas escolares? ¿Con qué autorización? ¿Quién permite todo esto? Vámonos, señor director, a nuestra primera pausa comercial. Cuando regresemos, ampliamos los detalles de estas y otras informaciones que siguen aquí, en nuestra plataforma de comunicación de Comentando Sin Miedo. A nombre de la cooperativa, a nombre de la cooperativa Codpuñal, Codpuñal Licea y Almedio, Codpuñal Licea y Almedio tiene las facilidades de coger el préstamo que quiera, la mejor tasa de interés. Si quiere que tu dinero crezca, pues entonces tienes que ir a Codpuñal Licea y Almedio. Vamos a la pausa y ya regresamos.